¡Paren todo! ¡Porque hoy es el día! En estos momentos, en programa satélite, inicia la peñonera de Bucifete. Primer peñón. ¿Quién es el personaje? ¿Quién es María Ombé? Señor Escusas, Señor Escusas Gómez. Hernán Darío, el bolillo Gómez. El hombre de las excusas. No, que ese equipo del Águilas tiene cuatro torneos siendo el mejor. Señor, no sean buster, pero no se lo diga así. Pero en el 2022 quedó en el lugar número 13. ¿En qué lugar? Número 13, ya tú sabes. El semestre anterior a ese quedó 18. En el 2022, segundo semestre quedó de segundo y ahora quedó de primero. O sea, no engañe a la gente. ¿Cuántos semestres consecutivos tiene sin clasificar a los...? No, apenas de estos dos. Ok. Listo. Lo otro. Si a usted le gusta cómo juega Águila, váyase para allá. Pero, por favor, ya esas excusas... Y como dijo Guillermo Celis, es triste que un equipo grande como Junior se vea tan pequeño ante un equipo como Águila Dorada. Uno está acostumbrado en Barranquilla a ver baile, a ver presión, pero lo que vimos aquí fue un equipo entregado a otro equipo paisano. Sometido. Sometido como un turista gringo en Medellín. De los creadores que solamente los char contratan por política, viene... Yo no uso la América para hacer política. ¿Qué? Pobre Benji. Señor Tulio Gómez, sabemos que usted... Candidato a la alcaldía. A la gobernación. A la gobernación del Valle. Nosotros pensamos en los ideales, en el equipo. ¿Usted cree que lo de Edwin Cardona uno se va a comer el cuento que lo trajo simplemente para que la América ganara? Por favor, no engañe a la gente. Y también, usted parece que le tuviera envidia a los char. Porque eso fue lo que me dio a entender con el comentario cuando dijo... Es que no vamos a pelear ni vamos a ir por una suerte por un jugador. Junior le ganó en Franca Elite a Brian Ceballos. Así que deje el lloriqueo. Y señor Steven Arce, que la vez pasada le di su palera. Deje de limpiarle la cara al señor Tulio Gómez. Por favor. Lo estaba limpiando más que la cara. Un bonus track. Oye, yo no sé a quién le corresponde si es a la alcaldía, a aire, alumbrado público. Pero ya da miedo pasar por la 30 en las noches. Toda la 30, oscura, 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 oscura. Eso da miedo pasar. Antes de llegar a la carrera 8, por lo menos en el tramo de la... Después de la 20, de la 21 hasta la 8. Todo oscuro. Yo no sé qué pasa. Señor alcalde. Señores de alumbrado público. Porque este abandono y además también en la cordialidad, en el bulevar, las basuras. No hay árboles. Bueno, eso ya es la triple A, ¿no? O la misma gente. ¿A quién compete? ¿A quién compete? ¿Dónde está la autoridad? Por favor, Jaime Pumarejo, ¿qué pasa? No todo es Fórmula 1. O Cambamba. Porque eres un alcalde, Cambamba. Porque donde está la Cambamba, ahí está Jaime Pumarejo.